Hola, hola, viste conmigo, somos San Lóvera y Rodrigo Jara, del blog del decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo diseñar departamentos estudio. ¿Cómo les va, don Rodrigo? Muy bien, Donaldo, aquí en la oficina de turno. Le tocó el turno ético. La semana pasada, parece que también estabais ahí o no? Sí, la semana pasada también estaba acá. Sí, como que los lunes se me está transformando en turno ético. Pero sabés qué, te sirve como para poder airearte un poco. De repente igual hay que, con todo el extremo cuidado, salir. Yo salgo así como, casi como todo tapado de incógnito de mi casa, de mi departamento para poder llegar acá a la oficina. Claro, y lo bueno es que tú estás en la oficina, estás solito ahora. Sí, pues estoy solito, entonces igual eso es, no tengo problemas. Hay que resguardarse, hay que resguardarse, resguardarse, resguardarse. Oye, ¿cómo ha andado esta semana? Muy modotarito. Muy modotarito, sí. Es que mi casa, te juro, la tenía tan descuidad, horriblemente descuidad. Lo que pasa es que yo con Pablo nos turnamos, entonces como una semana en su casa y otra semana en la mía. Porque así nos cambiamos de aire. Ahora, la semana pasada pasó que había estado dos semanas en la casa de Pablo y en la mía yo iba así como una vez para poder regar las plantas. Entonces estaba de verdad, estaba de asquerosa, de asquerosa. Y me puse a hacer el aseo que uno hace cuando está aburrido. Porque el fin de semana ya se te olvidan las cosas, ya no tenés tantas cosas que hacer. Entonces como, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo creo que a muchos les ha pasado que ya su espíritu maricondo ha llegado al extremo. Y en este caso mi espíritu charito se apoderó de mí y me puse a limpiar todo por debajo de los muebles, sacando todo el polvo, toda la cuestión. Me compré una aspiradora maravillosa porque la mía estaba horrible. Así que aspirando ahí, sacando las cuestiones. Aparte que como desarmé la pieza chica y ahora ya es escritorio, por fin. También puedo sacar cachureos y al final tenés que sacar cachureos. Y uno que acumula tonteras. ¡Qué manera de acumular cosas! ¿Qué aspiradora te compraste? Yo quiero cambiar mi aspiradora también. ¿Sabes qué? Me compré una... Pucha, no me acuerdo la marca, déjame buscarla. Pero es una amarilla. Pablo la tenía y estaba en promoción. Y al final, te juro que fue... Fue súper decidoria. ¿Sabes qué? Súper buena. Yo tenía una antes, una trotter. Pero regulé que de estas como que dan vuelta, que tenían como un pocillo así como plástico. Y ¿sabes qué? La odio. La jodié. La jodié. Y ahora me compré una de... No, ¿sabes que son re malas? Yo quiero una de estas que son de... ¿Cómo se llaman? Que tienen como para con agua... Como funcionan con agua también. Porque sé que me he dado cuenta que me da mucha alergia a mí el tema del polvo. En general, yo soy alergia con el polvo. Y me pasa que cuando aspiro, yo... Sé la posibilidad de poder sacar la bolsa del polvo. Claro. Porque me da un ataque de asma mismo. Entonces, quería comprarme una de esas que tienen agua adentro. Porque como que por último... Me imagino yo que después el agua, uno la aguata como en el baño o cualquier parte. Y chao. Ahora, no sé qué tan buenas serán. Son las aspiradoras polvo y agua, se llaman. Ah, y aquí encontré la marca. Es Karcher. Es un poquito cara, pero la mía personalmente no era cara. Me costó como una aspiradora normal, pero es chiquitita. ¿Cómo cuánto? Me costó como una luca. 37... No, me costó como 39 y algo, ¿sí? Ya. Es normal, que es un aspirador normal. Hay que hay aspiradoras de 300 luca. O sea... Las que te gusten a ti son caritas. Sí, yo quiero una atómica. Una así que tú decís como... Pero me pasa, por ejemplo, que mi aspiradora siento como que ya no tiene poder de absorción. Como que la paso y como que digo como ya, y esto está funcionando, como no sé. Sí. Entonces quiero una así atómica. Bueno, lo que pasa es que igual tienen un filtro y el filtro se echa a perder con el tiempo. Entonces tenéis que cambiarlo, tenéis que reemplazarlo. Y la mía, la que tenía esta con el jarrito plástico, que a todo esto la odiaba, ya lo dije. También le pasó eso. Yo cambié el filtro y al final el polvo me salía por detrás. Te fue de terrible. Y dije, ah, no. Dije, ya, que era una tradicional, que era una de bolsita nomás, filo. Porque nosotros tenemos una de las oficinas que ocupamos para llegar a los montajes, que igual es buena. Que también tiene una cosa plástica. Sí. Pero no es de agua. Es solo... Tiene un plástico, no es para cogerle el polvo. Igual está mega carreteada. Sí, porque está igual. Son como de... Pa' casa nomás. Incluso la... Deberíamos tener una industrial. Sí. Deberíamos tener una industrial. Deberíamos. Ahí pasamos el dato. No es de andar con una aspiradora así, como de casa. No, necesitamos una cosa así. Yo quiero una aspiradora de la NASA, que tú digas como... No, no soy digno. No soy digno de hacer acceso. Sí. ¿Y sabés qué? Por ejemplo, estas que las robots, que yo igual quiero tener una... A mí no me gustan. A mí sí me gustan, pero sirve para pisos flotantes, para departamentos chicos como el mío, ¿cachai? Que igual le entra polvo por la... No sé, por la construcción y todo eso. Obviamente no sirve para poder sacar todo el polvo que uno tiene. Estas sirven solamente para mantener. Claro, no sirve si tú no... O sea, igual hay que hacer aseo... Igual. De la semana mínimo. Igual, pues... Claro, pero por último yo creo que sirve como para eso, como para... Para sacar así como el polvo, para que uno no vea pelusa polante. Yo quiero de esa, yo de verdad quiero de esa. Para mantener. Igual, yo hablo desde la vereda de la ignorancia, porque yo jamás he probado una aspiradora. O sea, la he visto, mi mamá tiene una, he visto mucha gente que tiene estas aspiradoras, pero yo nunca, nunca he tenido en mi casa. Entonces, yo tengo este prejuicio de que no aspiran bien. O sea, yo, Pablo tiene, no aspira, pero claro, o sea, hay algunas que tienen GPS y todo esto. La de Pablo no, pues la de Pablo se choca y se da vuelta. Choca y se da vuelta, y eso es lo que hace. Es que eso no es un aspirador inteligente, un aspirador estúpido. Yo quiero una que yo le diga, yo quiero una que yo le diga, ok Charito, aspira. Y le pondría mi alter ego. Obvio, obvio, como mi Charito Bot, que es la que limpia vidrio. Sí, te lo voy a prestar. Te lo voy a prestar, o sea, es que el ideal, por ejemplo, para limpiar, encuentro un departamento como el tuyo, Rodrigo, que vive en un piso 25. Entonces, limpiar las ventanas por fuera, te lo encargo. Es del terror. De hecho, la ventana de tu dormitorio, yo digo, ¿esa cómo la limpias? No, la limpio. Cuando llueve se limpia. Es que de verdad, es que cómo la vaya a limpiar si en una... De ahí caigo el piso 25, o sea, no tengo cómo. Obviamente, los ventanales que dan a las terrazas, eso se puede limpiar sin problemas, ¿cachai? Pero encima se apate hacia arriba. Entonces, menos puedo meter la mano. No, es del terror. Eso se limpia solo cuando llueve. Ya, pues te voy a prestar Charito Bot para que la pruebes ahí cómo te funciona. Sí, y nada, pues igual me gustaría tener la otra. Estoy esperando a ver si Samsung ahí... Pasando el dato. Sí, la GPS es la que trapea. Hay una que trapea también. Sí, Samsung tiene una que trapea. Yo la amo, de verdad. O sea, es como que yo digo, ¡ay, qué linda! Ya, pero no es mucho. Sí. Sí, una que pase el chancho. Sí, que me pase el chancho y que me mantenga ahí. No, si yo quiero que me mantenga. Tú vas a tener una casa muy tecnológica. Te falta después tener una Thermomix. ¡Uy, yo feliz con la Thermomix, te juro! O sea, y aparte que yo tengo espíritu de SOA. Entonces, yo te cocino, te vas... El otro día estábamos hablando con una amiga. Hoy las conversaciones que tiene uno ahora, que son como de cosas tecnológicas. O sea, de cosas de casa. Y me decía, ¿habrá alguna tecnología como para que planche las cuestiones? Y yo le dije, puxa, todavía no existen. Porque claro, está la... Yo vi por ahí como una impresora que... Que era como una impresora planchadora. Que la vi hace mucho tiempo atrás. Te juro que yo, si existiera, te la compraría. Que me planche sola. ¡Qué práctico, en realidad! Me encantaría a mí como una lavadora, secadora, planchadora. Que tú eches la ropa sucia y te salga doblada. La sacas de la lavadora y te la metes en el proceso. Sí. Así de práctico. Sí. Oye, pero en verdad, uno guardar tocachoreo... Yo creo que el tema de los cajones... Los cajones son los peor. Yo me he dado cuenta que los cajones te sirven. Pero uno guarda tanta tontera. Tanta tontera. Y si no, agregáis estas cajas. Las cajas de plástico. Y empiezas a guardar tonteras también ahí. Sí. Oye, ¿sabes qué? Bueno, yo también aquí estaba preocupado de mi casa. Como que yo creo que... Es como la evolución de la cuarentena. Como que después de un tiempo yo creo que ya uno como que... Después de pasar por toda la etapa, así como la negación, la resignación. Después viene aquí como la renovación. Y yo estoy como planeando... Primero empecé a pintar toda mi casa. Y el otro día hicimos una prueba porque... Nosotros no teníamos tela en el dormitorio. Porque no teníamos dónde ponerla. No había una pared para poder ponerla. Ya. Entonces, encontramos una manera de poder ponerla... Para poder poner televisión. Y la cuestión es que no entonces amamos porque... Pusimos televisión en la pieza y dijimos... ¿Y cómo lo hacemos? Y dimos vuelta a la cama para que nos quede como con el respaldo hacia la ventana. ¿Hacia la ventana? ¿Cómo? Te perdí un poquito. Ah, te preguntaba hacia qué lado porque tu espacio igual es pequeño. Claro. Entonces lo que hice fue que puse la cama... Con el respaldo de la cama hacia la ventana. ¡Qué buena! Ya. Entonces me quedó súper bien para... Cabe perfecto como los veladores y todo. Y pude poner la tele en la pared que tenía como al lado de mi cama. ¡Bien! Ahí tengo. Queda increíble. Bueno, tenía una tele de 50 pulgadas en el living y la puse allá. Y es un cine. Está haciendo... Es muy bien la diga, ¿no? Como en mi pieza es chiquitita, la tele se ve súper grande. De hecho, claro. Esta pieza era una tele más chica que eso. Pero bueno, ya la tenían. ¿Qué iba a hacer? Así tenía que aprovechar. Porque era una tele que estaba como acorde al tamaño de mili. Y ¿sabes qué? Queda súper bien. Entonces ahora fue como ya. Bacán. Como quedó lindo. Pero ahora... O sea, quedó bien la distribución. Probamos que funcionara la distribución. Pero nada de la decoración no funciona. Entonces tenemos que cambiar básicamente todo. Hay que cambiar las cortinas. Vamos a cambiar el color. Vamos a sacar todos unos paneles que teníamos de madera donde veníamos apliqué. Vamos a sacar eso. Hay que pintar todo. Sí, porque las cortinas igual te sirven como respaldo. Sí, exacto. Si quiero unas cortinas blackout. Pero quiero que me lleguen de muro a muro. Porque me queda un pedazo de muro que me quedaba la vista que con la distribución anterior quedaba bien. Pero ahora que la cortina va a ser todo el fondo del dormitorio, quiero que la cortina llegue como ocupando la pared completa. Completa, completa. Que esté de lado a lado. Entonces voy a mandar a hacer cortina a la medida para que me queden así ocupando todo el espacio. Claro. Y Felo que también quiere una cama de metal. ¿Quería una cama de metal? ¿Sabes qué? Yo tengo la de mi abuela. ¿En serio? ¿King? ¿Sí? O sea... Ah, pero no. A mí no me cabe King. Ah. Pero no sé si es King o de Dos Plazas. Habría que preguntarle a mi tía. ¿Sería? Ahí está. Sí. Lo voy a preguntar ya. Terminando de grabar, le voy a preguntar. ¿A dónde? A ver igual es... Claro, pregunta que... ¿Sabes qué? Yo busqué en Yapo y no encontré ninguna que metí en cara. Había una maravillosa en Homi y ¿sabes qué? Estaba súper barata y ya no hay stock. ¡Oh! Oye, pero buscan la marca, po. Es que son importaciones directas de Sodyma. Maldición. No hay. Y la otra que encontré, una encontré en Ashley, pero que, no sé, era carísima y como que gigante. Como demasiado, así como que... Ponte tú que la de Sodyma costaba como 150 y la de Ashley costaba 500. ¡Ay, qué caro! Es que bueno, también igual es Ashley. Para que no me aparte que esas son cosas como muy grandes. Oye, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho la idea que estáis haciendo porque mucha gente siempre pregunta, oye, ¿puedo poner la cama de como el respaldo que sea una ventana? Sí, pues sí se puede. De hecho, yo empecé a buscar esta referencia así como para ver cómo podía diseñar el espacio teniendo la ventana de fondo. Y la verdad es que encontré alternativa. Entonces, quiero una cama de metal porque a través de las barrotes dejan que pase la luz, ya, para que no me corte tanto el luz. Y me siento, por ejemplo, cuando uno se pone a ver tele en la cama, te apoyas la cabeza y pones la almohada y puedes apoyar la cabeza. Porque ahora, claro, ahora que no tengo respaldo es incómodo porque como que quedamos ahí como con la cabeza en el aire. O que quedas muy acostado. Entonces, pero sabéis que está práctico. Y qué cosa más rica, además que en invierno. O sea, yo no tenía este placer de acostarme a ver tele en la cama. Como que nosotros veíamos en el computador a veces. Y se ve chico, pero en cambio ahora tenés como una cama grande. O sea, tener una tele grande en la pieza o chasco. Oye, pero Donaldo está ahí haciendo todas las cuestiones que nosotros siempre decimos en la amiga no de no tener la narcotele en la pieza. Y lo peor es que lo estáis encontrando lo bueno. Sí, sí, está bien. Bueno, mira, lo bueno sí es que mi narcotele de la pieza es que da en un lugar súper escondido. Ah, ya. Es lo último que se vea, sigue bien. Sí, ¿te parece ya? Sí, vamos ahora a hablar del tema de la semana, ¿eh? Por supuesto. En esta ocasión vamos a hablar sobre departamentos estudios. La verdad es que nosotros no hemos tenido el placer de diseñar un espacio chiquitito. Hemos decorado departamentos chiquititos, pero nunca un estudio. Un estudio, un departamento donde básicamente es un ambiente. En un ambiente está todo. Tienes como living, comedor, cocina, dormitorio, todo. Ah, en verdad es como el dormitorio, un pedacito donde podéis tener como una pequeña mesa y la cocina. Y sería. Bueno, mi hermano en Argentina vive en un estudio. En un estudio, sí. Igual en un estudio me pueden meter más cosas. De hecho, yo estuve ahí un poco investigando para este podcast y encontré la referencia que tú hiciste. Había un estudio de 60 metros cuadrados. En Chile es un departamento de tres dormitorios. Bueno, es que es como las tiny houses que la otra vez que te comentaba, que los gringos dicen así como, porque tienes una casa de 120 o 190 metros cuadrados a una casa chiquitita de 67 metros cuadrados. Y es una casa normal en Chile. Claro, exactamente. Entonces, había unas referencias que tú decís como, ya, ver, esta casa, este departamento es gigante. Entonces, pero igual, lo que sí me encontré era como muy buena opción de aprovechar el espacio. Sí. Y es un poco lo que le queremos hablar en este capítulo, ¿ya? Una de las primeras cosas que hay que tener cuando uno tiene un departamento que es un solo ambiente todo, es tener una paleta de color uniforme. Porque uno no puede ser que en un espacio tan pequeño uno quiera dividir tanto como el color. Por ejemplo, tener como la cocina roja y el dormitorio azul y después un trastorno de comedor verde. Como que no puedes tener como los colores tan cortados, porque si no, como que se pierde la coherencia entre ellos. Claro. Lo ideal es tener como una paleta de colores que sea uniforme en todo el espacio. Y yo diría más bien tirados hacia los colores neutrales, ¿ya? No como colores muy estridentes, porque, por ejemplo, si ponen rojo o algún color más intenso, van a hacer que se venga como muy encima. Como que hace que se sienta más pequeño en los espacios. Claro. El blanco también es una muy buena opción siempre en los espacios pequeños, porque te ayuda como que a multiplicar la luz. Ojo sí que si ustedes tienen las paredes blancas, pero yo no muevo el café, eso no sirve de nada. Y aparte que es muy amiga no. Eso es muy amiga no, pero eso es lo que todo el mundo hace, como que cree que milagrosamente, aunque tenga todos sus muebles café, que se pinta las paredes blancas, esto va a ser la solución mágica. Es que sabes que la gente piensa que el blanco es la solución a todo. Y si bien igual funciona, funciona en muchos de los estilos, el mueble también hace harto. Los muebles también hacen harto, aportan mucho. Especialmente en estos espacios que son tan pequeños. O sea, el tema de que sea en color uniforme, lo pienso que, por ejemplo, ya está acostado y miraría hacia cualquier parte y vaya a ver en todas partes, por ejemplo, tu cocina roja. Y por todos lados vaya a ver tu cocina roja. Ay, por favor, no hagan más cocina roja. O el verde manzana. Ya, o sea, ya igual. Ya bueno, está bien, está bien. En nuestro video, no mal, ya nadie tiene la cocina roja. No se sienta ofendido, por favor. Ya, pero mira, el tema de los colores, lo que hablábamos en el fondo es de que el color tiene que estar aplicado en todo. Ya, el color uniforme significa todos los elementos y todos, todos, como considerar las paredes, el techo, el piso. Como que uno tiene que considerar completamente el color como un todo. Oye, hablando de esto, por ejemplo, yo había visto muchas fotos en Pinterest donde pintaban pisos de madera. Los pintaban. Ay, se ve tan lindo. Y yo decía como, oye, pero ¿qué tan práctico será? Y bueno, yo pinté mi escalera con pintura epóxica. De hecho, lo que hacemos este fin de semana. Sí, lo que pasa es que lo voy a hacer. Sí, y lo que pasa es que como es una escalera, la pintamos por parte. Lo tenés que pintar de a poco, pues claro. Pintamos la mitad y vamos a esperar algunos días para pintar la otra mitad. Probablemente este fin de semana que viene vamos a pintar la otra mitad. Pero sea mejor, ¿no? Para poder circular. Pero mega mejor. Se pasó el cambio. Qué buena. Sí, como si se iluminó. Entonces, de hecho, yo cuando miraba la madera pintada, decía como, claro, así mismo pintar los pisos en estos, no sé, casas que tienen pisos de madera. Es una muy buena manera de poder pintar con epóxica. Entonces, por eso ves que el color se aplica en todo. A veces uno tiene, por ejemplo, yo he visto los pasamentos que tienen como pisos de repente de color rojizo o baldocín cerámico o pisos que a lo mejor a la gente no le gustan. Píntenlo. Es una muy buena manera de aplicar que el color se vea aplicado en todo. Y sobre todo... Sí, el baldocín cerámico funciona súper bien. Sí. En un espacio pequeño, por ejemplo, donde hay como muchos colores dando vuelta, van a hacer que se sienta más pequeño. Entonces, por ejemplo, neutralizando, por ejemplo, con blanco, a lo mejor uno podría imitar el piso blanco, las paredes blancas, y después dar color en otro elemento, por ejemplo, en los cuadros. A mí una manera que me encanta de poder incorporar color es a través del arte. Espérate. Es como que de verdad se luce. Es que quería preguntarte bien el tema de los colores, porque por lo general cuando uno dice paleta de color es uniforme, las personas también piensan que esto se aplica también en los muebles. Por ejemplo, no sé, todo blanco. Y los muebles blancos. Y al final pone cojines blancos y todo blanco. Claro. Lo que pasa es que, mira, una de las reglas que hemos hablado, clásica de la decoración, es el 60-30-10. Ya, donde uno tiene como... Hay un color que ocupa el 60% del espacio. Luego tienes un segundo color que ocupa un 30, que es un color ya como más predominante. Y luego tienes un 10% que son los colores de acento. Uno no podría tener como el 90% de blanco y ponerle unos cojines de colores, porque va a ser demasiado, demasiado blanco. Entonces, por ejemplo, sí podrían tener 60 de blanco y agregar un 30, por ejemplo, de madera, de, no sé, azul o verde, algún color más frío, y de repente agregar un 10% de color más cálido, por ejemplo, rosado o amarillo. No, ya, también rojo. Pero son los detalles, ¿ya? Sí. Y luego puede ser del arte, o los cojines, o los accesorios. Claro. Oye, y lo último de temas de colores, porque la gente igual tiene como el concepto de... Bueno, ya. ¿Cómo podemos ver el tema de cuánto es el 60, cuánto es el... ¿Cuánto era el otro? Tenemos que hacer 100. 30. El 30. ¿Cómo lo podemos... ¿Cómo una persona común y corriente puede decir, ya, esto tiene esta cantidad de porcentajes? Yo creo que tienen que mirar bien su espacio, tomar distancia, mirarlo, o incluso a veces tomar una foto, porque ahí uno va a poder identificar bien los colores. Yo realmente he visto casos que tienen como 20, 20, 40, como que muy repartido el color. Y la idea es cómo poder llevarlo más bien a estas proporciones, que son proporciones que funcionan bien. Que son predominantes de colores. O sea, eso quiere decir que uno ve el espacio en un total. Por ejemplo, uno se pone en la puerta y dice, ya, ¿cuál es la cantidad de colores que más se repite? ¿O cuánto es lo que más hay? Por ejemplo, ya, el blanco. Ah, ya, casi todo es blanco. Listo. Entonces, agreguemos esta otra cantidad en el 30% restante, que sería como el... No que sea igual, no sé qué se equiparen, sino que tenga como una cantidad. Y luego ya después poner estos detalles que sería el 20%, que serían como de los colores más fuertes, ¿cierto? Claro. Y si uno juega con los... Por ejemplo, si uno quiere incorporar un color, hay que jugar con los matices. Ya, si pone azul, por ejemplo, que no sean todos exactamente el mismo azul, sino como con distintas variedades de colores. Ya, bueno, pero ya tenemos un capítulo especial sobre... Sí. Vayan a escuchar ese si quieren más detalle, pero en general el tema de que el color es súper clave, especialmente en un departamento de estudios. Sí. ¿Qué otro punto es importante, Rodrigo? ¿Sabés qué? El otro tema es, ¿será necesario separar ambientes? Yo creo que en ciertos casos sí, porque de esa forma también te genera esta como la sensación de que, por ejemplo, te vas a acostar, o estás haciendo esta otra actividad. Entonces, te permite poder separar también actividades. Pero esta separación no necesariamente tiene que ser muros, porque claramente son de espacios, son muy pequeños. Entonces, a veces podría funcionar solamente con muebles. Por ejemplo, podrías hacer un mueble separador, que a la vez también te funciona como funcional, porque puedes guardar, no sé, libros, objetos, y qué sé yo, poner cajoneras abajo, dejando, por ejemplo, una base que sea un poquitito menos traslúcia, que sería como la parte de abajo, que es la que uno no ve tanto, y la parte de arriba podría llegar hasta el cielo, como desde un metro hacia arriba, podría ser todo traslúcido. Eso quiere decir como repisas, qué sé yo, cosa que también la luz tampoco, claro, como abierta, cosa que la luz también pueda pasar de un lado a otro. Y funciona también de separador. Entonces, por ejemplo, para un espacio alargado, como hay muchos de estos departamentos estudios que son alargados, por ejemplo, el de mi hermana, ella tiene la cama puesta hacia la ventana, luego tiene un comedor. Entre ese comedor y la... que el comedor le sirve como escritorio también. Entonces, por eso también tiene eso. Entonces, entre el comedor y la cama, le queda un pequeño espacio, que perfectamente podría haber puesto una biblioteca o un mueble que le generara esto como traslucidad, traslucidez que estoy comentando, pero a la vez también le generara mayor almacenamiento. Porque aquí es súper importante el tema del almacenaje. ¿Dónde guardas tus cosas? Desde la ropa, porque de repente no tienen... tienen muy poco espacio para poder poner ropa y uno quiere, no sé, poner zapatos. ¿Dónde dejas los zapatos? Bueno, este tipo de objetos te permite poder hacer eso. Yo creo que también, mucho de un caso en los departamentos de estudio, la gente busca también generar privacidad. Porque también si uno tiene un invitado, uno quiere que también uno le vea como directamente... La cama. La cama, o no sé, si a lo mejor no tiene tan ordenado, como que poder de alguna manera generar ciertas áreas que te den ahí más privacidad. Bueno, todos están expuestos. Y hay una manera a mí que también me gusta mucho para separar el ambiente, que es poner cortinas. Sí, ¿sabes qué? Eso es lo que iba a comentar, el tema de las cortinas. Ahora, no estamos hablando de cortinas tradicionales, quizá podían funcionar como los paneles japoneses. Nosotros hicimos un proyecto donde hacíamos algo similar en un estudio que las personas querían, que era un estudio, una sala de estudio, que querían... Eso, una sala de estar, que a la vez también funcionaba como pieza de invitados. Entonces había como una especie de pasillo, entre comillas, y con esta cortina, con esta cortina, que es una cortina que es como... Son como paneles verticales, como de... Digámoslo que eso como parece, pareciera como pequeños pedazos de... de cortina del roller, por así decirlo. Eso, que se me va. Entonces van puestos como de 60 centímetros, y estos se van juntando en un espacio. Entonces cuando están abiertos, cuando está abierto, se ve como solamente un espacio grande, y cuando está cerrado, se ve como un muro. Y creo que funcionan bien. Sí. Creo que... Creo que además también te generan esa privacidad que de repente uno no tiene en estos espacios que son de estudio. Y obviamente tratar de ubicar cualquier... Tratar de ordenarlo también como para poder sectorizar. Esa parte también es importante. Mira, ¿sabes que también vi una referencia que era que en una cama la ponían en un rincón como esquina y ponían cortinas alrededor de la cama. Entonces como que tú cerraras... Como que podías abrir y cerrar la cortina y como que podías ir ahí enmarcar de alguna manera la cama. Y la encontré buena y eran cortinas tradicionales. Sí, pero por ejemplo... No sé, cuando la dejáis abierta, igual como que cuelgan al lado y cuelgan como si fuera un docel. Claro, eso. Que podría funcionar como un docel. Pero así como los doceles de los hoteles estos pitucos de mucha plata y que tienen esto como peces mosquiteros, también podría funcionar. Sería bonito, romántico, romántico. Así como en las Maldivas. Claro, como con velos colgando. Con velos colgando, claro. Entonces igual lo tapás y igual te funciona. Y después, claro, cuando lo abrí, ojalá que tengan como ciertos pilares. Pero en general la mejor solución de este tipo de casa es poder ponerla en la cama a un rincón. Al parecer es como funciona mejor. Bueno, qué buen punto tocas. Porque yo creo que en general el principal problema con un departamento de estudio es qué hacer con la cama. Porque normalmente la cama es lo que ocupa mayor cantidad de espacio. Y en espacios que son súper reducidos. Por ejemplo, estamos hablando de un departamento, no sé, de 20 metros o 30 metros cuadrados. Incluso hay uno de 17 metros cuadrados que estaban ahora haciendo en Chile. Y es como, ¿cómo uno puede realmente aprovechar el espacio? Porque la cama es lo que más ocupa. Entonces aquí hay varias alternativas que tenemos. Una de ellas, como la más común, es el sofá cama o futón también. En general los futones yo encuentro que son es más bien como práctico cuando uno tiene invitados educacionales. Porque no son tan cómodos. ¿Tú has dormido en algún futón, Rodrigo? Yo la verdad sí, en tu casa. Cuando tú tenías un departamento, ¿te acuerdas? ¿Diste un departamento? Yo era estudio. Era de un dormitorio. Y te juro que yo terminé con el clavo a la espalda. Con el cierre clavo a la espalda. Te juro. O sea, yo de verdad ese tipo de futón a mí personalmente no me gustan. Pero he visto otros futones de otras marcas que yo creo que ahí tiene... Yo creo que si uno va a comprar un futón se tiene que acostar en el futón. Lo mismo que con las camas. Uno se tiene que acostar en las camas. Pero el futón tiene que ser cómodo. Si no, ¿cómo? Sí. Mira, yo tengo en la cabaña uno de Home Republic y que me encanta porque es súper lindo, ¿caché? Es como que parece un sofá. Tiene brazos. Es como bien... Mucho más robusto que los típicos futones más económicos. Y además, ¿sabes qué? De cama es bastante cómodo. De hecho, han dormido algunas personas ya y... ¿Y no te han visto el tema del fierro pegado atrás? No, nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado. Entonces, por eso yo creo que lo que tú dices es súper clave. Como hay que acostarse. Ahora, yo igual creo que en general son más bien como una solución más de... ocasional. No posar todos los tíos. Sí, pues sí. O sea, yo creo que en este caso se funcionaría como si no tienes opción. Entonces, ¿quieres tener como una cama adicional en estos espacios que son ya más reducidos? Tener un futón igual es una buena idea. Para no compartir tu cama, digo yo, pues. Claro. Mira, aquí también están los otros sofá camas que tienen adentro un colchón completo. Nosotros hemos ocupado uno, hay un modelo de Rosen que tú los abres y adentro tiene... Tiene dos. O sea, el colchón completo, un colchón como de dos plazas. Tiene dos opciones. Son muy buenas. De hecho, son súper cómodas. Sí. Nosotros lo probamos, lo hemos usado en un par de proyectos y es súper útil porque, claro, como es un colchón, colchón, queda mucho más cómodo. Como que en verdad uno duerme mucho más cómodo. Ahora, igual es un colchón de espuma, sí, porque se dobla, ¿no? Sí, pero igual es cómodo. Sí, igual es cómodo. Otra manera que yo creo que es la que uno más, por la mente, ha visto y está en estas camas Murphy, que son las camas que van en los muros, las cuales uno la puede levantar y que se convierte como en un mueble, caché, que parece una repisa. Claro, y sale la... Y después tú sacas la cama después. Sí, uno después lo baja y aparece la cama completa. ¿Y sabes qué? De hecho, encontré que en Sodium estaban vendiendo ese tipo de cama ahora. ¿De verdad? Y no eran tan caros y no eran tan caras. ¿Sabes qué? Yo creo que... Yo creo que es una súper buena solución para espacios que son más reducidos. Incluso es que estaba pensando en el sofá cama y estas camas Murphy. Que de repente cuando uno tiene espacios tan pequeños que tú... Cada lugar es como necesario. Y de repente tú decís pucha, es que yo quiero tener un living. Entonces, por ejemplo, un sofá cama como el que estábamos hablando de este de Rosen que tiene el colchón grande, te puede perfectamente servir también como una sala de estar. Entonces, tú tienes una sala de estar en el común del momento y luego después cuando ya te vas a acostar sacas la cama y la transformas en cama. Entonces, las mismas mesas de centro se transforman en veladores. Entonces, así como todo este como movimiento para poder transformar los espacios y así tienes el espacio que es solamente living y después lo puedes transformar en un dormitorio. Lo mismo que las camas Murphy. Y las camas Murphy también tienes que dejar el espacio como libre, pero te permite poder hacer este como match de que tenías estos espacios que son reducidos y que necesitas sacar mayor provecho. Mueves los muebles solamente, bajas la cama. Lo bacán de las camas Murphy es que la cama está hecha. O la gran mayoría de las veces queda hecha. Sí, yo no sé. No sé. Yo no la he probado. Yo tampoco. ¿Qué tan práctico es? Lo he visto. Lo he visto. Pero, claro, la gracia está en que te queda como el espacio libre para caminar. Bueno, otra manera también es tener... Perdón, dime. Sí, te iba a preguntar pero hay camas de día que tú lo dejaste anotadito. ¿Cómo es eso? Esa es otra opción. Las camas de día. Que en el fondo básicamente es como tener una... Es usar una cama. Como que puede ser una cama de una plaza o de plaza y media. Y que tú le pones cojines atrás. Entonces funciona como sofás de día. Ya, entonces como que uno puede como echarse... De hecho, en inglés le llaman taper. Tú y en Pinterest puedes buscar 50.000 opciones de taper. Y la gracia está en que como que tienen lo mejor de dos mundos porque en el fondo le puedes poner cojines. Incluso le puedes poner cojines de sofá atrás para que te quede así como bien la distancia, la profundidad. Y después de la noche le sacan, tiran los cojines al suelo nomás y te acuestas a dormir y tienes una cama propiamente tal, cómoda, con cuestión de razón. De hecho, esto de Daybed debería ser más baja porque muchas veces la gente hace esta Daybed pero la hacen con cama, con esta, de la cama americana, con ball spring y toda la cuestión. Entonces al final le va a estar muy alta. La idea de Daybed es que más baja, que tiene el tamaño como de un asiento. Entonces tú te sientas, obviamente, también tiene relación un poquito con la profundidad. Te sientas y te queda como un sillón y después sacas todo y la transformas en cama. Sí, oye, es que el otro día acabas mirando y encontré en la mimbresía teniendo una cama de día que era de mimbre. Muy chora, que te cabía con un colchón de una plaza. Y lo entretenido es que tiene la altura precisa, cosa que uno se siente y te queden bien las piernas. Tienes que quedarte como con las piernas en un buen ángulo porque si no te quedas con las piernas colgando que es incómodo. La idea es que uno puede sentarse pero bien. Sí, ese es como el tema de las camas, de repente cuando son muy altas. Yo creo que ahí hay que tener harto ojo porque se lo vaya a usar como un sillón. Sí, a mí, por ejemplo, me encantan las camas altas. Pero en un espacio pequeñito que si uno necesita tener una cama que cumpla doble función, esto es una muy buena alternativa. Y otra alternativa también es tener camas funcionales. Camas que, por ejemplo, que tengan espacio para guardar adentro, que tengan cajones, que, por ejemplo, camas hechas en un altillo, que a lo mejor abajo tiene un escritorio, como que camas que en el fondo cumplen doble función. Uno puede ocupar la cama para otra opción más, no solo la cama porque si no es lo que más ocupa espacio dentro del lugar. Claro. De repente los departamentos estudios son muy altos y, claro, tener como el altillo creo que es una súper solución. De hecho, cuando yo era más chico me encantaba haber tenido así como un estudio chiquitito, así como algo así, y como la cama arriba, como un altillo. Oye, la pieza que tenías donde tus papás ahí perfectamente pudiera haber hecho un altillo. Porque igual esta casa tenía como viga a la vista, entonces tenía este espacio arriba como que tenía más altura con una casa normal. ¿Sabes qué? De hecho, eso tiene relación con el siguiente punto que es aprovechar el espacio vertical porque muchas veces uno no tiene como una pieza que solamente la superficie de abajo. que es como hasta el metro. Entonces uno como piensa solamente ah, no, llego hasta aquí, ¿hasta dónde yo alcanzo? Y ojo, tenés todo el muro hacia arriba. Quizá tienes más espacio de lo que tú mismo piensas porque el espacio vertical es un espacio utilizable, es un espacio funcional. Como tú mismo me estabas comentando ahora en la casa de mis papás, claro, yo vivía en la casa de ellos, tenían un texto súper alto porque tienen unas vigas a la vista, qué sé yo, entonces yo podría haber ocupado todo el espacio que me quedaba libre, por así decirlo, arriba. Y uno lo tiene como súper poco aprovechado esos espacios. Entonces, por ejemplo, los lofts que son como departamento de estudio en general, muchas veces tienen estos espacios pequeñitos y tienen alta altura. Entonces, claro, poner muebles arriba, hacer quizá como escaleras, cosa de que uno pueda llegar a ese espacio. hay muebles también que son supermorphs que tú puedes transformarlo en muebles y que a la vez también te funcionan como escalera, como sillón, si ya hay transforma en escalera, que te permiten poder llegar a ese espacio. Y puedes transformarlo como espacio de almacenamiento, repisa. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a una casa que igual no era tan grande? O sea, era grande, pero era súper alto de tu amiga ahí cerca de Barrio Italia y que habían hecho una pequeña biblioteca arriba en un espacio que era nada, así que tú decías que esta cuestión está perdida. Y ellos como que ampliaron así como un pequeño pasillo e hicieron biblioteca y desde abajo se ve súper lindo. Y si uno tiene muchas repisas y libreros, o sea, yo creo que si uno no tiene hartos libros, esto es una súper buena, una buena solución. No mirar siempre abajo, sino que mirar hacia arriba. Sí, como que yo creo que a uno se le olvida que tienes todo. Y tampoco es necesario aprovechar hacia arriba teniendo como una casa con tres o cuatro metros de altura. Incluso en un departamento con un tamaño normal uno igual puede aprovechar hacia arriba, por ejemplo, poniendo repisa en altura, poniendo como muebles colgantes desde el techo. Nosotros, por ejemplo, lo que yo ya en una cocina instalamos que tenía una cocina americana y en la parte de arriba del mesón, de la península, pusimos ahí un mueble colgante. Entonces aprovechamos ese espacio también ahí para que puedan guardar más cosas. Entonces también como que hay que tratar de mirar hacia arriba, no solo ocupar el espacio de piso, sino como también todos los muros. Sí, ahora, claro, por lo general las personas igual tienen como cierta requerencia porque dicen, pucha, ¿cómo alcanzo? Bueno, las escaleras están para eso también. O sea, igual invertir quizá en una escalera chiquitita, dejarla al ladito del refrigerador como la escoba. Claro. Y de ahí te subimos. O sea, al final igual hay que tratar, aquí tenemos que tratar de aumentar el espacio de almacenamiento y el vertical es lo suficiente. Sí, y luego tú miras, que si están, si ustedes, si el que están escuchando viven en un departamento estudio y es suyo, de repente una buena opción también es, por ejemplo, modificar los muebles para que tengan los herrajes precisos. Claro. Hay ciertos, por ejemplo, repisas que uno puede poner que uno tiene una palanca que uno la mueve y el mueble, la repisa baja completa. Ya, entonces así uno puede ir ajustándolo para que esto quede bien a la altura de uno. Claro. Bueno, y otra cosa que también es importante es para que se mantenga el orden y uno no se sienta como ahí encerrado en el espacio es tener el almacenamiento cerrado, ¿ya? Yo creo que que uno tiende como a poner todas las cosas a la vista y de repente puede verse como desordenado. Sí. De hecho me acuerdo que una amiga me contaba que tenía como un clóset abierto y era como, pucha, en realidad es muy poco práctico porque en realidad se ve siempre desordenado como que tú abres el ojo y mirás ahí como toda la ropa y todo y no sé, nadie ordena su ropa como de revista ya, nadie como, no sé, quizá maricón en su casa lo hace, pero nadie tiene como así ordenado como y tiene toda la ropa en la misma paleta de colores que no sé, todas hacen como tonos rosados. Es que cuesta mantener el orden de la ropa o el orden de las cosas porque una por lo general la ropa la está usando todo el tiempo entonces la planchai y después volver a dejarla tal cual es un trabajo, un trabajo doble entonces, y también por ejemplo estáis sacando, uno no saca la poleta que está arriba sino que saca la de abajo, la que queda más abajo entonces desarmai casi todo para arriba para poder tirar algo entonces al final igual cuesta mantener el orden. Obviamente en espacios que son tan reducidos tenés que tratar de hacerlo pero concuerdo contigo con el tema de los almacenamientos cerrados, o sea que tengan puertas. Sí, es que yo creo que un closet abierto tiene que ser así una cosa como que de verdad que tenés que tener toda la ropa de los mismos colores. Ahora, yo igual encuentro que las puertas por ejemplo estas que son correderas funcionan mejor por ejemplo para espacios más arriba que son las puertas abatientes porque las puertas abatientes te podés pegar porque tenés que tirarla para afuera entonces mientras que en una corredera solamente la corrijo. Y la corredera no ocupa espacio del momento. Exacto, no ocupa espacio entonces aquí hay que sacarle el mayor provecho a todo esto. Es casi como construir una tiny house. Sí, sí. Yo creo que por ejemplo también es útil como tener cajones, ¿ya? Yo encuentro que tener muebles con cajones ayuda harto porque uno puede meter ahí y guardar cosas el cajón no sirve para todo pero sí es útil para guardar mucho tipo de cosas y generalmente se ocupan menos porque son más caros. ¿Sabes que? Hasta la ropa sucia puedes guardarla en cajones. Oye, eso es súper cierto, nosotros hemos hecho un par de muebles para guardar ropa sucia. Hasta veladores. Hacia prácticos. Súper prácticos para espacios pequeños poder guardar dónde guardar la ropa sucia porque igual es un tema y en este caso uno va a quedar arrombado en cualquier espacio. Bueno, y por otro lado también aquí está un tip que no hay que escoger solo cosas pequeñas porque uno tiende a decir ya tengo un espacio pequeño, tiene que ser todo pequeño y no. Parece casi juguete. Parece casi juguete, exacto. O sea, es lo que nosotros siempre por ejemplo decimos con el tema de los espacios, de ya, si vas a comprar un sillón, toma la medida. Si vas a comprar una mesa, toma la medida. Entonces de repente uno mismo se siente como como que te autoinfliges el decir ya, yo tengo un espacio pequeño y por lo tanto voy a comprar una sillita chiquitita, voy a comprar una mesita chiquitita y al final se ve todo chiquitito y igual el espacio se ve grande pero se ve chiquitito. Claro, todo mini-mini. Todo mini-mini y no, no es necesario. O sea, uno puede comprar cosas que son de tamaño real. Por ejemplo, no sé, pues si te cabe un refrigerador de tamaño real, obviamente no el gigante side by side sino que uno uno más de tamaño real, bueno, hacerlo. Porque de esa forma también uno siente que los espacios se ocupan de mejor manera. Sí, y sabes que por ejemplo me he fijado yo de repente a veces, no sé, a lo mejor no les cabe un sofá grande o una mesa grande pero por ejemplo poner un cuadro grande ¿ya? O poner otros elementos que le den como esta sensación de escala que es como que cuando una casa todo es muy chiquitito se ve de verdad como casa muñeca. Entonces si uno le agrega como elementos más como de tamaño mayor te ayuda como a darle también como este nivel de volumen. Claro, claro, por ejemplo los respaldos quizá poner un respaldo grande o un respaldo librero ¿cachai? que de repente igual son como un poquito más grandes. Oye, eso me dinca el tema de un respaldo que sea librero. Sí, sí. Sabes que por ejemplo uno tiene muchos libros es una buena opción. Sí, y lo que quiero hacer es un poco desmitificar el tema del terremoto porque la gente siempre dice no, es que el terremoto es típico chileno. No, es que los libros se me van a caer encima todo se va a caer encima o sea, uno va a estar levantado antes de que se te caiga algo. Nomás, yo voy a estar abajo voy a estar en la escalera antes de que se te caiga alguna vuelta en encima. Súper cierto. No estamos de acuerdo con eso. Pero yo te considero que cuando mira, otra vez escuchaba Emily Henderson decía que cuando uno tiene uno en su casa debe tener cosas que sean funcionales, cosas que sean lindas, cosas que tengan un valor sentimental. Claro. Y cuando uno vive un espacio pequeño las cosas debieran cumplir con por lo menos dos de esos criterios. Que sean lindas y funcionales. O que sean lindas y sentimentales o que sean funcionales y sentimentales pero en el fondo tiene que cumplir por lo menos todos esos criterios. En el sentido de tener como muebles con dobles funciones súper claves. Por ejemplo, una cama que te permite guardar cosas adentro, una mesa de centro que a lo mejor tiene cajones adentro o que se abre y podés guardar adentro o no sé, una... Bueno, tanta otra alternativa en realidad. Ayúdame, ayúdame. Es que yo me quiero pegar en la cama porque hay unas camas que tú las levantás y tienes como un baúl adentro y eso yo la amo, la amo. Pero por ejemplo... Bueno, eso es súper práctico. Yo por ejemplo cuando asesoramos la bujilla le recomendé que cambiara su cama porque tiene un montón de opciones para guardar su pieza y le recomendé que cambiara su cama por una de esas y ya la tiene. La verdad es que le ha servido N porque le llegaban muchas cajas y cosas entonces como ya no ya dónde guardarla y aprovecha ahora todo el espacio debajo de la cama. Claro, porque al final igual es perdido y poniéndole el espacio así como libre igual no es tanto entonces mientras que eso funciona como especie de baúl. Oye, pero por ejemplo no sé, transformar una mesa de centro como tú decías quizá podría ser un poquitito más altita no tan alta pero transformarse que podría funcionar también como mesa de comedor. Eso lo encuentro genial de hecho la otra vez yo vi en Pinterest alguna referencia de que era una mesa de centro que se levantaba de hecho creo que también lo hicimos en Casa Foga que se levantaba y quedaba a la altura bien como para sentarse en el sillón a comer y te quedaba como una cama como una mesa entonces es una buena alternativa realmente como si uno no tiene la opción de tener como comedor y living a lo mejor podrían escoger solo tener un living y poner ahí una mesa de centro que se pueda convertir en mesa de comedor de hecho por ejemplo mi amiga de la Elsie ella también tiene antes no tenía comedor tenía solo línea en su casa y lo que hacía era que ponía una comida en la mesa de centro que era un poquitito más alta que las mesas normales entonces te funcionaba como mesa de comedor claro de hecho por ejemplo una vez nosotros hicimos una mesa bien alta como de 60 centímetros y te quedaba perfecto para sentarte a comer ahí y no solamente eso quizá de repente claro querís tener alguna cosa que sea como como de que tenga esta visión un poco más romántica que tenga esta parte sentimental pero encontrarle como una segunda función también creo que podría funcionar de repente no sé por estos muebles que son súper antiguos que tú decís pucha ¿dónde lo puedo meter? se puede transformar en un bar se puede transformar en una mesa lateral igual uno puede hacer ese tipo de cosas con esa doble función y en ese sentido también hay que también saber dejar ir las cosas que no por ejemplo si uno tiene alguna cosa que tiene un valor sentimental pero no es funcional y no es bonita y no te cae en el espacio adiós por eso digo como tiene que en el fondo tiene que en un espacio un pequeño un departamento estudio esto tiene que cumplir con doble tiene que cumplir con dos de estas casilleros ya que recuerden que tienen que ser cosas que sean bellas funcionales y con valor sentimental porque si es fea es fea con valor sentimental mejor que no si es fea pero es funcional y tiene valor sentimental igual puede ser pero es fea pero es fea otro tip podría ser espejos utilizar espejos muros espejos nosotros hicimos la semana pasada un proyecto donde pusimos un muro espejo y de verdad agranda mucho el espacio lo amplía se ve mucho más amplio dejar de lado el tema Feng Shui en este caso el Feng Shui como que no pero puede funcionar como para poder ampliar el espacio además que los espejos igual te reflejan harta luz entonces si tienes un un espacio muy largo y tienes una ventana muy lejos y necesitas más luz en otro un espejo igual puede funcionar un muro espejo puede funcionar o un espejo solo un espejo el espejo te permite reflejar la luz entonces aquí hay que hacer la mayor cantidad de movimientos para poder hacer que los espacios se sientan más brillantes también obvio hay que aplicar todos estos truquitos y otro truco es también ocupar objetos traslúcidos por ejemplo una mesa que sea de vidrio o de acrílico o de algún material como que deje ver a través de ello por ejemplo tener repisas que se dan a la vista pero a lo mejor como con repisas de vidrio claro poco peso visual cuando uno y por qué funciona esto porque cuando uno mira como que la vista recorre y puede ver más como que puede ver más allá de hecho por ejemplo otro tip es como que escoger sofás que tengan patas y como patas altas de esa manera como que cuando uno puede ver el piso que continúa debajo de sofá el espacio se amplía virtualmente como que uno uno lo ve como que fuera más grande claro entonces de esa manera sentimos que como que es más de lo que estamos o de repente hay asientos que tienen estas patas que son mucho más delgadas si nosotros hemos usado bastante entonces igual como o poltronas si es que les cabe que tienen espacios como tienen estas patitas que son delgadas entonces se ve mucho más espacioso también sí o por ejemplo esta silla las Luis Bosch también una silla que es una silla clásica pero está reinventada y la hicieron en acrílico entonces de verdad que no pesa nada yo por ejemplo la tenía en mi pieza una de esas en una esquina como cerca de la ventana pero claro no te tapa la luz deja que la luz pase entonces está el objeto pero no te molesta entonces es una muy buena alternativa como en un espacio pequeñito oye y para las personas que tienen departamento o sea que son dueños hacer muebles empotrados en obra yo creo que es una de las mejores soluciones para poder aumentar la cantidad de espacio incluso por ejemplo esto no hay que ver pero para baños de repente los baños hacen como estos pequeños nichos para dejar los tampus y todo eso yo creo que también funciona súper eso es demasiado práctico tú tenías así y ahora no, no tengo así ¿no? me arrepiento de no haberlo hecho no, no lo hice puse una repisa una una repisa de sabor no, pero yo puse uno uno más bonito pero pero me gusta mucho nosotros igual lo hemos hecho en proyectos con el fondo como que nos deja un pedazo del muro como que le saca un pedazo del muro exacto entonces hay que ver un espacio como para poder pujar los champús y todos estos frascos sin que te moleste pero bueno en los departamentos yo creo que también eso también funcionaría súper bien por ejemplo también el respaldo de repente los respaldos y decís ya quiero como empotrar un poco la cama para poder utilizar ese espacio y se pueden hacer estos muebles empotrados que son como de muro a muro de cielo a techo y es todo todo el espacio todo, todo, todo todo ocupado la otra vez también vi uno que era un departamento estudio y que tenía era como básicamente una planta libre que tenía un espacio central un mueble central este mueble era cocina por un lado baño por el otro tenía librero por un lado y arriba tenía la cama entonces en el fondo como que la hacía toda este mueble armaba el espacio completo entonces pero claro esto es una cosa que uno hace a la medida de cada espacio exacto de cada persona no es como que sea algo estándar claro por eso la idea es que sea como un departamento propio si es un departamento o una casa estos son departamentos los departamentos que se ha se ha arrendado van tan difícil hacer este mueble empotrado porque de verdad es un gasto claro pero si uno por ejemplo podría aplicar los otros consejos que hemos dado anteriormente este ya es como el tip para alguien como que esté pensando en cómo sacarle provecho y mantener un departamento estudio como más a largo plazo no y ojo que también te sirve como para poder arrendarlo cuando ya tenéis estas cosas solucionadas las personas igual o sea si lo quieres utilizar en el momento que tú estás ahí y lo estás pensando a largo plazo esto es una súper buena inversión porque finalmente te evita que personas traigan más otros muebles y estos muebles igual te van a le van a servir a esa persona de todas maneras es agregado ¿cierto? sí bueno yo creo que en general ya hemos tocado aquí todos los puntos así que ¿te parece si vamos a ver nuestra sección favorita? sí me tinca ¿qué te tinca esta semana? don Rodrigo esta semana me tinca las lucarnas o traga luces ventanas de techo sí que son luces de techo ventanas de techo hay distinto tipo de formas las ventanas en la más cara obviamente pero sabés que sirven mucho para estas casas o casas que no tienen tanta luz lo estaba pensando porque mi tía vive en el centro y tiene una casa de estas antiguas y justo la habitación que está remodelando incluso ella ahora no tiene luz entonces yo dije ¿por qué no hace mejor una lucarna? un traga luz porque de esa forma va a tener iluminación porque los espacios oscuros de verdad traen traen como hasta enfermedades especialmente ahora con el coronavirus que necesitamos tener harta luz necesita entrar calor esta es una súper buena solución para esos espacios de repente claro hay las ventanas incluso no son tan caras como la gente piensa y que te dan una súper buena solución para entrar a aire ventilación para todo me tinca me tinca a mí esta semana me tinca lo digo la pintar mi cocina de color azul oscuro ¿tu cocina? mi cocina sí la cocina en general tú todavía estás pintando todo yo voy a pintar todo 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 basta con el azul basta con el azul lo que pasa es que mi cocina ahora es un color como celeste es como turquieza y está media sucia ya lo que pasa es que igual en la parte por el lado nos sentamos a comer como en este comedor de diario de la península uno apoya los pies yo tengo un hijo chico entonces como que la verdad el color ya ahí está bien carreteado entonces hace rato que tengo ganas de pintarla y me gusta mucho esta idea que nosotros lo hemos hecho ya en varios proyectos pero quiero pintar un azul pero bien oscuro mira aquí quedó aquí sobró un poco de pintura la verdad no pero eso es látex no no te sirve yo tengo que pintar con esmalta al agua pero ese color está perfecto ese color es maravilloso es maravilloso que fue el que usamos la semana pasada en un proyecto y me gustaría pintar así quiero pintar toda la parte de abajo como toda la parte inferior del mueble en color azul oscuro para que sea más fácil de mantener y también había pensado en cambiar mi lámpara de colgante de la cocina ah la colgante de la cocina pensé que era de tu comedor no no la de comedor porque si era de tu comedor yo te la compraba tengo un comprador que se llama Pablo que tiene una lámpara que necesita una lámpara claro yo tengo unas lámparas que son más industriales en la cocina y quiero otra onda ahora si pinto voy a aprovechar voy a aprovechar ahí de enchular y también cambiar está ahí haciendo pero full cambio todo yo estoy así pero motivadísimo quiero cambiar todo oye te parece si vamos ahora a la sección favorita de todos los decoamigos amiga no y esta semana le diremos amiga no a la melamina haya o color cerezo es la típica es la típica es la típica que venden en todas partes ese que es como medio rojizo es tan feo es tan horrible y no y ojo que la bueno claramente esto lo pusieron de moda en los 90 y como se dieron cuenta que se sigue vendiendo porque lo único que hay la gente la sigue comprando y lo peor es que el retail o estas tiendas no sacan este color porque la gente la sigue comprando es terrible es terrible de hecho yo me acuerdo muy patentemente yo también trabajaba en un retail el año donaldo te vendiste te había ascendido el sistema yo siempre siempre y la cosa la cosa es que tenía una amiga mía una amiga muy cercana que ella era product manager de una de estas tiendas y yo le decía ¿por qué venden estos muebles color haya? la melamina haya es esta que es como bien amarilla y la melamina cerezo es la rojiza es como un café rojizo dos colores horrible y sabéis que yo pondría aquí el chocolate también la melamina con el chocolate también ya también deberíamos dejarlas canceladas todas esas melaminas yo le decía ¿y por qué todavía venden eso? me decía es lo más vendido me decía es impactante pero es lo que más se vende bueno así como también lo que más se vende son las alfombras chicas que la gente compra estas alfombras que son como una baja de cama que son la baja de cama sí también la gente compra más estos muebles de hecho había como closet y cuestiones y de estos colores y era como ¿por qué? ¿por qué seguir haciendo eso? no y lo divertido es que había unas alternativas mejores la gente prefería estarse los días ¿cuál sería una amiga así? una amiga así mira lo más básico la melamina blanca yo creo que de todas maneras o sea si uno no sabe qué color poner el blanco siempre es solución ese es el comodín para todos yo creo que el blanco incluso el blanco puede ser con estos otros colores con estas otras melaminas no obviamente estas tres colores que ya dijimos que no pero hay otros colores que funcionan y que de hecho hay muchos muebles en homey venden en retail venden que tienen este blanco que es como el general y después tienen como la cubierta de otro color que es como mega ceniza yo creo que funciona bien pero el blanco si de por sí el blanco en los muebles de cocina también en los muebles de cocina uno puede poner el color que quiera por ejemplo en la parte de abajo cambiar solamente las puertas de algún color pero en los muebles de arriba ojalá que casi siempre sean blancos porque te permite que no se vean tan poco que se te van a venir de encima te mueble blanco siempre te vayan a asegurar con ese valor si de todas maneras hoy estuve entretenido en el canal yo he llegado al final si estuve súper entretenido espero que igual que lo hayan pasado bien y como siempre sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador suscríbanse para recibir las notificaciones cada semana spotify apple podcast ibox y youtube si sabemos que en realidad este es un tema bien específico pero de verdad que muchas personas no habían preguntado al respecto vamos a hacer un podcast al respecto para poder detallar más cómo poder diseñar estos espacios que de verdad que es un desafío de hecho especialmente hoy en día yo pienso como muchas personas que están viviendo en departamento de estudio de verdad que estar encerrados en 20 metros cuadrados debe ser súper difícil en este tiempo donde uno no puede salir no puede hacer tu vida afuera entonces la idea es poder aprovecharlo y sacarle el máximo partido no yo creo que totalmente sirve para departamentos que son pequeños o sea en verdad departamento o casas pequeñas igual es una solución o casas que viven o personas que viven en dormitorios compartidos también también podría funcionar sí así que altas ideas super chao Ronaldo nos estamos volviendo nos vemos chao 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 Gracias por ver el video